Nuestro compromiso es gestionar con rumbo claro, ser austeros en la administración de los recursos y ser audaces en seguir cambiando Montevideo. Hemos organizado nuestro plan en pilares estratégicos. Son tres. Montevideo de la convivencia, Montevideo con una agenda verde y con transporte público de calidad, Montevideo próspero, innovador y creativo. Es una prioridad la inversión en la ciudad de barrios consolidados que ya tienen servicios y movilidad. El plan GOES, el Antel Arena, el Barrio de la Innovación y el futuro destino urbano de la zona del mercado modelo, donde construiremos vivienda, espacio público y servicios, constituyen hitos relevantes en la apuesta que queremos hacer. Ahora incorporaremos en la agenda verde un interés relevante en la calidad del agua, las cuencas y sus entornos. Destacamos la especial relevancia del río Santa Lucía y su cuenca, que aporta el 75% del agua potable superficial y abastece a Montevideo y las principales ciudades y localidades de Canelones. Seremos proactivos en su cuidado y vigilantes e inflexibles con quienes lo contaminen en coordinación con la Dinama y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nosotros nos comprometemos a corregir los problemas del actual corredor Gansón y a que funcione y a terminarlo. Los errores cometidos no pueden justificar como respuesta volver atrás.